A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Don José se levantó A tener la vaca tinta Y al marrano por rinfrón A los pollos chiquiticos Que la gallina le dio A las cuatro de la mañana Don José se levantó A tener la vaca tinta Y al marrano por rinfrón A los pollos chiquiticos Que la gallina le dio Aiva por rinfrón Amásandolas de pared Pámaras esvade Hoy yo les tengo la letra en la hergestión de mi abuela mi señor A vivenos, ingredientes Para que le haga su vergüenza Fere黑ina o la adesta que hay십 hablas a su vergüenza Ferecita o la acencia 石ablas a su vergüenza Rock дело ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!